Música Bienvenidos a un nuevo video Eso que se muestro super bien Nosotros ya listos Cambiados Vean ahí esta mi outfit Aquí nos estamos quedando en este lugar Tiene un estilo como Hippie el asunto Pero esta cool Mi mami no quiere que vean su desorden Este ¿Cómo están todos? ¿Qué dice el público? ¿Puedes pedir tres Ubers? Sí Prince quiero ver tu outfit de hoy A ver Uh, zapatico Uh, nene Te ves bien Ahorita estamos pidiendo Uber para irnos a desayunar En la casa que estuvimos ayer Estamos esperando pedir Uber para irnos Hoy pensamos hacer un recorrido En un turibús creo que se llama No sé tan segura Y la idea es que nos muestren Eh, pues a Miguel Allende Y la historia Pues conozcamos un poquito donde nos encontramos Porque está lleno de historia y de misterio por todos lados Entonces queremos que nos lo cuenten Y creo que no sé qué más vamos a hacer Anoche fuimos al centro Donde está la parroquia de San Miguel Y es increíble cómo se ve eso de anoche Es impactante Así como impone al llegar Entonces queremos verla también de día Y supongo que eso también vamos a hacer hoy Y bueno Acompáñenos en una nueva aventura aquí en San Miguel de Allende Y bienvenidos Bueno y ya nos encontramos aquí por las calles de San Miguel de Allende Estamos caminando La ciudad Prince, por cierto Grabando Estamos caminando para tomar un trolley bus Que la idea es que nos muestre un poco de la ciudad Aquí es mejor andar caminando Porque si hace uno menos tiempo Que si toma un taxi Aparte sale muy caro moverse de uno a otro Estar pagando 50 pesos de taxi A cada rato Para movernos a cada destino Entonces decidimos caminar Y el resto de la familia se iba en una camioneta de un familiar de mi tío Entonces Lástima que no creo que se vea algo que tengo enfrente No creo que lo vean Pero voy a intentar Por allá al fondo Se logra ver No sé qué sea Algo bien particular de aquí es que hay muchas calles en subida Y en bajada Lo que le da un toque bien diferente A lo que tenemos en Guate como antigua El clima El clima está cool Yo no sé por qué Jocote no puse esto Es que porque para el rato O sea la noche si se pone fresca Entonces me va a servir Pero ahorita para no cargarla así Sí Ya me empecé a sudar un poco Y mi tía también corriendo Ella es la que se va a casar mañana por cierto Así que mañana la vamos a ver Dice ella que va a estar bien mexicanizada la boda Entonces no sé qué esperar O más o menos Sí Entonces mi emocionada es ¿Va a ser una locura? Sí Va a ser una locura Bueno ya lo verán Pero mientras tanto Ah ahí viene la Kim también Ahí viene Ahí viene la Kim Con su silacho Bueno ya estamos por aquí donde vamos a tomar el tren de bus Y por acá se los presento Aquí vamos a ver recorrido en San Miguel de Allende Para conocer un poquito más Sus calles, su historia Lo que acaban de ver antes en el video es esto Que es el convento Uy El convento de San Antonio Vean Bien Y por acá ya están pagando Cobran como 7 dólares la vuelta al recorrido Entonces es importante que si vienen por estos rumbos Traigan pues dinero Ya sea dólares O cambien esos dólares a pesos Para que puedan pues acceder a todas estas cosas Porque yo traje quenzales Y aquí ya no puedo cambiar Así que me están prestando dinero Vean ese bus Qué bonito Estoy diciendo que ya está lleno el busito este Entonces que es importante comprar antes los boletos Porque ahorita va a tocar que subimos a las 3 de la tarde Entonces si se van a subir a eso Compren antes sus tickets Para el tronero Se me hizo voy a comer nieves Nieves, nieves Así le dicen aquí en México Pero yo digo velado Aquí dicen nieve Y pedí de zapote con guanábana Me va a costar 25 pesos De este cono de galleta Y este de dos bolas Aquí le cancelo Sí ¿Sería uno? Sí, ahí cobre Ah, bueno ¿Eso también quiere? Yo creo que va ¿Cuánto vale? Bueno 25 Dos bolas Al parecer a todos se les antojó También la nieve El de guanábana está rico De abajo era de zapote Sí sabe de zapote Está bueno Está rico Tienen unos que son como tradicionales Así más artesanal En la cosa Y valen 30 pesos Pero se me antojaba más este Se veía muy muy duro el otro ¡Gracias! 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 Estos generalmente salen a bailar aquí Y se contratan también para las bodas Antes se usaban con zancos Pero ahora lo que hacen es como Cargar adentro alguien El muñeco y se ve Se ve grande pues Pero ya no usan zancos Y ahorita todos están tomando fotos Para tomarse fotos hay que darle una colaboración 10 pesos Lo que la gente Pues pueda para la persona Que está trabajando con el muñeco Anoche venimos aquí De noche pero Este No se veía mucho Entonces ahorita les muestro de día Esto es como un jardín Justamente le llaman el jardín Y nos contaba una cosa bien chistosa Mi tía que Dice que muchas mujeres mexicanas Se vienen a sentar aquí en la mañana Porque mucho extranjero viene y pasa Entonces de repente se enamoran de alguien Y se la llevan O se casan Y este jardín es el que está Enfrente de la San Miguel de Allende Que está acá Vean que imponente Y está hecha de un material Que ahorita no recuerdo el nombre Que me dijo Pero es bien caro Y es como rosado Ahora vamos a visitar El museo histórico De San Miguel de Allende Esta es la entrada Y es gratis No se puede tomar video Ok pero bueno Aunque sea la entrada Vamos a mostrar Y es gratis Entonces por si pueden venir A visitarlo Está justo A un costado De la parroquia De San Miguel de Allende Vean esta toma No sé que está remodelando Pero tienen esto Ahorita por acá Bueno después de La caminada Y el recorrido De un museo Que no pudimos mostrar Ya nos estamos subiendo En el Torre de Bus Para el recorrido Ya miramos Solo la camina Viviendo casi Esta flora llega Y se instala 4 kilómetros al oeste Sobre una parte plana Con Sierra Toti Y el cruce del río Laja Eran buenas condiciones De terreno Por aquí la rueda Se fue muy fuerte Poblaron los llamados De Chichimeca Esa talada Nada quiere decir Linaje de perros Y así les llamaban Por lo fuerte que fueron Ellos vivían En las partes altas Entre los cerros Y observaban la distancia Atacaron a la fundación En el año De 1551 Una construcción En la parte alta De la ciudad Allá vivió Siendo el samuray De la canción También le llamaban El tenor continental Un poquito más adelante Un par de metros Más adelante Logramos ver la construcción Por ahí tiene Unos trajecitos Blancos colgados Ahora es una tienda De trajes de novia Él es Pedro Vargas Sí ¿Qué tal? Pedro Vargas ¿Qué tal? Pedro Vargas Justo dentro ¿Lo viste? La casa de Pedro Vargas 29 de abril de 1906 Teníamos 10 años Sí Pero diferentes años Exacto Pero si te amas Pedro Te amo Pedro también Pero no Vargas Tanto curioso Pedro Vargas Igual Nos bajamos del trollebus Porque vamos a hacer Un recorrido a pie Que dice que hay como Unas zonas de allá De colgando Que te pueden colgar Lésima que la cámara No alcanza No, yo tampoco Mis ojos tampoco Son corazones colgantes Qué bonito Ah, y por cierto Nos compramos Estas coronitas Que son como tradición Que se ponen Cuando van a las bodas Y así Qué bonito se ve Desde aquí Vean Tal vez no alcanzan A ver como yo lo veo Pero está preciosa Voy a hacer la prueba De la fidelidad Es un punto Si se le quiebra Cuando se lo muerde No Si Si le metes el dedo Esperante Si la mordían Si te quiebra Si te quiebra Si te quiebra Si te quiebra Que se quiebra Es porque Si siempre Si te quiebra Ahorita ya salimos Del lugar Donde nos están Explicando Algunos dulces Típicos De por acá Y también venden Estos jarrositos Con todo Y no están caros Pues están 40 pesos Y te incluye Una ardilla No Una ardilla Te incluye una ardilla No hay una ardilla Allá abajo No Te incluyen Nada más Pues la taza Y la granizada La granizada De mango Con chamoes Está buenísima Y sobre todo Que ahorita el calor Está No hay tanto calor Pero el sol Se enfoca un poco Y aquí hay unas ardillas Que no pueden ver Porque la cámara No alcanza A enfocarlas También vienen Artesanía Tienen recuerditos Pero Nosotros creo que vamos A seguir a comprarlos A un mercadito ¿A qué le compro esta? ¿Qué señora? Y hay que ver si pudiera Mira que chileiro está Está bonita ¿De qué dijiste que era? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué? Espere ¡Parece! 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 Este sí, en serio Está súper barato ¿Cuánto cuesta? Por persona ¿Cuánto? Como unos 80 pesos Como siete dólares Como siete dólares Bueno, la cosa es que Al final sale como ¿En qué? Como en treinta, cuarenta Que sales El viajar en esos Y está Está re bien Y te andan recorriendo Pues gran parte De San Miguel de Allende Te explican todo Te explican todo Y te llevan los lugares Así como estos Donde puedes comprar Varias cosas Entonces está bien calidad Interesante Y ahorita vamos a ver Cuando termine el recorrido Vamos a ver Donde comemos O que más hacemos Y espero que les esté gustando Conocer un poquito De San Miguel de Allende Con nosotros Y bueno Seguimos aquí caminando Escuchen Volvimos a salir de la casa Después de comer Ahí ya está la luz Nos están contando Que hay una boda Así que Pero Todos están de blanco Ay, ay, ay Lo que acabamos de ver Es una boda Aquí es como tradición Nos contaba hoy La señora del tourcito Que mínimo El fin de semana Hay de 5 a 14 bodas Más o menos Creo que dijo O algo por el estilo Y la gente Viene de otros lados A casarse Aquí a la parroquia Y lo que hacen Es que Todos se reúnen Se reúnen en la plaza Y se toman fotos Y desfilan Con Por el pueblo Con Con las ¿Cómo se llamaban? Las mojigangas Era verdad Con mojigangas Disfrazados De novio y de novia Y la verdad Un espectáculo Todo eso Aparte Ahorita que pasamos ahí La gente es muy guapa Por cierto Es que no se ve nada La gente es muy guapa La gente es muy guapa Y 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 la gente es muy guapa